Ya te olvidé, canción de Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo. Yo era triste, pues te amaba, y te mía a un trasladar, sin de ver que te marchabas. Comenzaba yo a llorar, y me dije ya muy triste, es inútil, bien lo sé. Tú te ríes mientras yo sufro, y que ya no te importe. Sigue ahora tu camino, muy segura de que allá, sin buscar otro cariño. Él a ti te llegará, por mi parte, que me quedas. Si tu amor ya se me fue, solo quiero que comprendas, que también ya te olvidé. Sigue ahora. Sigue ahora, tu camino, muy segura de que allá. Sin buscar otro cariño, él a ti te llegará. Por mi parte, que me queda, si tu amor ya se me fue, solo quiero que comprendas, que también ya te olvidé. Que también ya te olvidé. Cantó Luis Moreno el Ruiseñor. Muchas gracias, mi gente, canción de Francisco Ávalos, el poeta de Saguayo. Gracias.